Yo creo que con el teletrabajo es mucho más eficaz todo, es mucho más flexible. O sea, la gente, el empresario me contrata porque soy lo suficientemente responsable para llegar a mis objetivos y hacer mi trabajo. Eso es lo que tengo que hacer para cumplir esos objetivos. Trabajo desde un aeropuerto, trabajo desde la oficina de mi partner, trabajo desde el hotel en el país donde estoy. Trabajo más, yo creo, pero trabajo mucho más a gusto, por lo cual estoy encantado en ese sentido.